Gracias. 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 so, so, yes, the one that is online connected is. Good morning. So, we will start with 10 minutes of revision here and then tell us, this revision is for you, not for me. Is it clear? Yes. So, here, come to this discussion. One minute, one minute. I have started. Just a minute. So, it looks like the sign's face is changing. I'm gonna make this creative. The sign's face is not a big deal. Sorry. No, 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 no. The sign's face is ongoing. I think the sign's face is not good. ¿Qué es la app? Ya, ya terminamos. Vamos. Entonces, mañana. Silen, por favor. Y mañana, nos vemos. Taxability on Goods in Special Cases. Aquí, amigos, hay algunos productos que no hay nada más en el GST. ¿Cuáles son los productos? ¿Petróleum Product? Alcoolic Liquor for Human Consumption. En el Petróleum Product, Central Excise y VAT o CSD. En el Alcoolic Liquor, State Excise VAT o CSD. ḟ de Bar đó, acceso y la GST ya Himmere. VAT o CSD no hay. ¿Cuáles son los productos? ¿Tobac con y goallo products? A central excise y la GST. Opium, Narcotics, State Excise y la GST. ¿Qué ias物 para los servicios? La GST. La siguiente. Meta es la Utilization de ITC. Utilization of ITC En esta tabla Vamos a ver Una vez revistamos Una vez revistamos IGST Credit IGST Use todo Si se balance CGST SGST Point No. 2 IGST Puedes usar antes IGST Use antes IGST Exhaust Is it clear? So first IGST Use first IGST Use the CGST CGST Credit CGST Balance IGST And HGST Credit HGST Balance IGST Cross credit Allowed Is it clear? Okay This concept Yesterday We did one question Today So that Your grip Will come This concept Question Number Here P9 Come And P9 We will solve Solve Come on Come on Practice book Yes, the below case pertaining to interstate supply of goods or services. Rate applicable for IGST 18%, CGST and SGST 9% each respectively. 1. Supply of goods by Mr. X of Maharashtra to Mr. A of the same state, the value of which how much is given? $10,000. 1. Calculate total price. Charge by Mr. X. 1. Calculate total price. Charged by Mr. X also state the amount of credit availed by Mr. A. Mr. A. 2. Okay. So, here a little place will be made a rough structure. Otherwise, you can make it in practice book. No. In P9, Mr. X, where is Mr. X? What value have you given? $10,000. Make it a rough structure. What are you saying? Assuming there is a value addition of 20%, calculate total price. charge for supply of goods or services by Mr. A of Maharashtra to Mr. B of Karnataka. A ne B ko diya. B kaha ka hai? Karnataka ka. Or kitni value addition karke diya hai? Matlab around $12,000. Okay. Kitna? $12,000. So, calculate total price charged by Mr. A. Matlab, 3st statement ap ka total price charged by Mr. A ae ga aega. Op the Maharashtra to B of Karnataka. On the basis of working about Two questions Compute IGST payable To the government by Mr. A Si chav tha aega Que A co net IGST Kitna dena padega Queunki A ka hume input bhi available hai Or A ka hume Output bhi available hai Thik hai Assuming further Value addition of 20% On supply of goods or services To Mr. Sorry by Mr. B Of Karnataka to Mr. C Of Same state Yeh vhi kahan ka hai Karnataka ka Or value addition kitna hai 20 To 12,000 ka 20 14,400 To yeh aapka 14,400 a jaega Calculate total price charge by Mr. B Yeh 5 number a gya As per working about Compute GST payable to the government By Mr. B Yine B ka net GST B Aapko nikalna padega Yeh problem ki khas baat kya hai Yeh problem intra bhi hai Inter bhi hai Or dhono flow bhi hai Is it clear Or credit utilization hume karna hai I hope you understood I hope you understood Chalye By Mr. X to Mr. A By Mr. X to Mr. A Hmm X to A Particulars amount in rupees Yaha badega jau no bita Yaha badega Particulars and amount in rupees Likho Mera wait mat karo Likho value of supply of goods or services Value of supply of goods or services Kitna 10,000 10,000 Us ke baad mein CGST adderate kya 9% SGST adderate 9% Total price nikal lo Aapko nikal lo Aapko nikal lo Aapko nikal lo Talikho Second ITC available to Mr. A ITC available to Mr. A CGST 900 And SGST 900 CGST 900 And SGST 900 Okay Done Us ke baad mein next statement kya hai Ab humein price nikal ni hai hai By Mr. A to Mr. B Haan Next liko calculation of Next liko calculation of Total price charge Total price charge By Mr. By Mr. A to B Liko particular amount in Rupees Liko particular amount in Rupees Liko particular amount in Rupees 12,000 12,000 Iske ooper kya lagega CGST SGST IGST IGST lagega IGST adderate 18% Ho gaya? Total price nikal gai Next liko Calculation of Net GST payable By Mr. A Calculation of Net GST payable By Mr. A Calculation of Calculation of Calculation of Net IGST Or Net GST Payable by Mr. A Ab format johai Bilkul waisa hi nikalo Jaisa Hame practice waisa hi Karna hai Jho format Menei aapko Calpada hai Ta Is it clear? To liko particulars Pahla column IGST Dusra column CGST in Rupees Tisra column SGST in Rupees Thik hai? Tino aga Ab Tax on Outward supply Tax on Outward supply Yes Kya hai Mr. A Outward supply Kya hai IGST only So Sib IGST Me likho 2160 CGST Me dash HGST Me dash Lists 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 ITC Likha apne hai Ab inner column Me likna Particular column Batao Aapke baas Ketna credit hai Format vaisa hi Ek perat Credit ketna hai To inner column Inner column Me likho IGST Nil Inner column Inner column Inner column IGST Kya Nil Kya Aapke Purchase Kertai IGST Dhiya Nih hai Aapne Purchase Kertai Wakt CGST Add SGST Dhiya Is it clear To IGST Nil Uske ni Likho CGST Ketna hai Nine Undred Or Uske ni CGST Nine Undred Thik hai Ab Credit Utilization Start Kero Ek Minit IGST Ka Credit Agar Hota To IGST CGST Is it clear Yes Bita Jho Online Connected Sambaj Me Aap CGST K Credit CGST K Credit Pahle CGST Me Agar Balance Hoga To IGST Me To Pahle CGST Outward Supply CGST Me Use Karlo To Nain To Fier Kis Me Leng I G S T I G S T Me Bracket Me 900 And HGST Cross Do HGST Cross Do This Is Everyone Are In This Corner Is Clear Similar Like HGST Similar Format What? SGST SGST So You IGST CGST SGST Format Something like IGST How much IGST 21 60 ¿Qué es la décima? ATC IGST nil CGST 900 SGST 900 No quiero escribir así Voy a tener este porque estoy acostumando a que la imaginación Porque yo me lleve leyendo a ti Voy a decir No, ¿cómo que es? Despuésrate un 30% de tu enfrente uminador видео La imaginación se termina Entonces, si me ha cambiado a solucionamente, debemos hacer un mapa sobre eso. ¿Está claro? Entonces, 900, no habrá en eso. 900 será utilizado aquí. Y este también 900, será utilizado aquí. ¿Cuánto ha llegado el NET IGST Payable? 360. ¿360 ha llegado? Ok, vamos. NET IGST Payable, 360. ¿Cuál es el NET IGST Payable? Calculación de total price charge. Calculación de total price charge. Calculación de total price charge. ¿Va Mr. B to Mr. C? ¿Va Mr. B to Mr. C? ¿Va Mr. B to Mr. C? Well take off it, let's go, Value of Supply, 12,000 plus 20%, Value of Supply, 12,000 plus 20%, 14,400 ¿Qué es lo que se queda en la CGST y SGST? Entonces, CGST ¿Nicol get total price? ¿Nicol get total price? Last Calculation of net GST payable Last Calculation of net GST payable My Mr. B By Mr. B Format ¿Qué es lo que se queda en la CGST y SGST? ¿Qué es lo que se queda en la CGST? ¿Qué es lo que se queda en la CGST? ¿Qué es lo que se queda en la CGST? ¿Qué es lo que se queda en la CGST? ¿Qué es lo que se queda en la CGST? ¿Qué es lo que se queda en la CGST? ¿Qué es lo que se queda en la CGST? ¿Qué es lo que se queda en la CGST? ¿Qué es lo que se queda en la CGST? ¿Qué es lo que se queda en la CGST? ¿Qué es lo que se queda en la CGST? ¿Qué es lo que se queda en la CGST? ¿Qué es lo que se queda en la CGST? ¿Qué es lo que se queda en la CGST? ¿Qué es lo que se queda en la CGST? Ahí, ¿qué es lo que se queda en las CGST? ¿Qué es lo que se debe hacer? Indirect tax. Es una gran source de dinero. Es contribuye a más de 50% de la total de la taxa de la gobierno. Indirect tax, niños, se trata de commodities y servicios. ¿Vale? Entonces, commodities at a time of supply, manufactur, sale, etc. Y también se trata de las taxas de servicios. ¿Underline? 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 Si ahora lo que usted está en línea, cuando usted está en línea, se piensa que ha hecho estudiar. Y si se ve en la blanca, hay un doubt. ¿Underline? 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 Sí, por eso. ¿Underline? Sí, algunos estudiantes están así, que se les dañan tan así, que no se sabe si es importante, y no se sabe si es importante. Y no se es importante. Pero, ¿unle a algo? ¿Underline? 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 En este caso, ¿Underline? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y luego le damos dos páginas, y luego le damos a ver todo el libro, yo le damos así, yo le damos así, yo le damos así, yo le damos así, entonces aquí le damos a hierarchy and body of GST, vamos a escribir estos puntos y luego voy a explicarlo, ¿Qué es lo que se dice? 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 Alright, me dice. Si, si no se hace así, que la Constitución de India y el caso de la definición de la affinación y el caso del acto de la definición, se acaba de la confinación, entonces, ¿qué prevalecer? La Constitución de India. bringe el otro act. Acto, bringe el act. It is passed by a parliament. It is passed by parliament at center. It is passed by a parliament at center. And legislature of state. And legislature of state. Ats it Ats State Ats Central level Pécon Law bana Palermo Ats State level Pécon Law bana Legislature of State Call as Vidan Sabha Ats 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 Ké Báad Hote Vita Rules I'll Bata Oga Kya Hota Kyo Bana Jata Iska Discusion Humb Karen Ge Lik O Peral Lik Lik Rules Ab Iskya Kek Short Cut Use Karuga CG And SG CG Matlab Central Government SG Matlab State Government Is it Clear To Lik CG Or SG Has A Power CG Or SG Has A Power To Issue Rules To Issue Rules Second Point It Is Issued For Proper Implementation Of Law It Is Issued For Proper Implementation Of Law For Proper Implementation Of Law Regulations Rules Ke Niche Hota Hay Regulations Okay Regulations Likho Pahla Point CBIC 1 Minit Stop Writing Sare Rook 1 Minit Mujhe Yeh Bet CBT Name Central Board of Direct Taxes Veyse Board Indirect Tax Ka Hota Jis Ka Naam Hota CBIC Central Board of Indirect Taxes Is It Clear CBIC Us Us Ko Pura Lik Na Ho To Lik Sakt Ho Bracket Me Kya Lik Sakt Central Board Of Indirect Taxes CBIC Has A Power To Issue Regulations Right Now IT Central Board Of Indirect Taxes And Customs Woh Pura Naam Hai Toh A Is Central Board Of Indirect Taxes And Customs CBIC Matlab Central Board Of Indirect Taxes And Customs Has Power To Issue Regulations Second It Is Issued For Proper Administration Of Law It Is Issued Proper Administration Of Law Underline The Word For Proper Administration Of Law Next Notifications Notifications Lekho It Is Issued By CG Or SG Matlab Central Government And State Government It Is Issued By CG Or SG Second Point It Is Related To Exemptions Sorry It Is Related To Exemptions Or Procedure It Is Related To Exemption Or Procedures Next CBIC Clarification It Is Issued By CBIC It Is Issued By CBIC Central Board Of Indirect Access And Customs Second Point Lekho It Is A Direction Or Instruction It Is A Direction Or Instruction Second Point Lekho It Is A Direction Or Instruction By CBIC By CBIC I Repeat It Is A Direction Or Instruction By CBIC In The Area In The Area Where Law Is Ambiguous Law Is Ambiguous Or Not Clear And Not Clear Is It Clear So To Go Sir You Have To Likha Diya Thu Da Baat Wies To Pau Gai Par Roo Tak Nain Pau Entonces, vamos a ir, 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 ok, entonces aquí está, esto ha sido, ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Se ve la siguiente página, se ve la siguiente página, porque aquí, se ve la siguiente página, se ve la siguiente página, ahora, ve la siguiente página, se ve la siguiente página, se ve la siguiente página. Hij una nueva página, durante toda esta página, se ve la siguiente página y voluses a la comprehensive página. pero, entender un poco la estructura, vamos a escribir, y luego entender la importancia ¿Ok? Primero voy a explicar un poco en general, luego voy a escribir. ¿Cómo se hace la taxa de todo India? Todos los detalles, por favor. ¿Cómo se hace la taxa de todo India? Center y state level. No tenemos que tenerlo, no tenemos que tenerlo, tenemos que ver el centro. Por eso, yo tengo que tenerlo, ¿Ok? En el centro, hay tres órganos. Uno es un legislativo órgan, uno es un ejecutivo órgan, y uno es un judicial. El legislativo órgan es una ley, es un ejecutivo órganos, es un ejecutivo órganos, y el judicial órganos, es interpretativo órganos. ¿Está claro? ¿Ok? Entonces, ahora escribí así. Títulos de Administración de India, y escribí tres órganos. Títulos de Administración de India, Interpretation Interpretation ¿Usted? ¿Acha, ¿acha? ¿Bad de bade dešas en Hay que escribir tres órganos en el centro, el otro ejecutivo y el tercero judicial. Legislative órganos significa laumaking órganos, lo que escribimos en el centro, el ejecutivo órganos significa administrativo órganos. ¿Dónde? Pura use carlo, state no hay nada. Pura page use carlo, state no hay nada. ¿Done? Chelya. Sí. Gracias. Ya. Ab, India mein law banane ka power chi o君os ke paas hai ? Poli amoi. Or who is the head of parliament ? Emperor. Heid of Parliament, speaker nahin. Head of Parliament, president of India. But sir, we never seen in the house of parliament kilowaks haba, president beit태 hai. Nahin. Speaker is acting on the Supreme Court of вся law. El presidente es el presidente de la leyenda de la leyenda de la leyenda de la leyenda El presidente de la leyenda de la leyenda de la leyenda de la leyenda ¿Ese puede que los estudiantes se conectan online? ¿Ese puede que los estudiantes se conectan también? ¿Ese puede que se conecte? Parlement significa All 544 miembros de la ley de la ley ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Parlament significa que no es BJP? ¿Cierto? ¿Parlament significa All members of Lo que es la ley de la ley Y Central Governo significa A bad party Having more than 50% voting In the house of Parliament That's the central government Is it clear? So, now here Parliament Don't forget to write about it And first understand Okay? How much you say How much you say Parliament's head is President Parliament constitutes Now Parliament which is on the central level In which people People The government And Parliament Committees This is Parliament And now Let's write a little bit To read about it People as members Those members O'leven The people of India These people of India The government The government Is not a legislature Of state The government The government Is a part of Parliament Have you understood this? It is a part of Parliament ¿Qué es lo que se ha hecho en la legislatura de la state? ¿Qué es la vida de la ley? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Que el doctor doctor se ha admitido, se ha pensado que la política central va a afectar a la state. Entonces, en muchos de la decisiones, hay que tener que involucrarse a la state. No hay que tener que votar a la state. Hay que tener que votar a la ley. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Entonces, cada state government envía a la representación en el centro de la ley. Que vayamos, representamos en el centro de la ley. Y ese es el miembro de la ley. Sachin Tendulkar también era el miembro de la ley. ¿Qué es lo que se ha hecho? El miembro de la ley. En el miembro de la ley. En el miembro de la ley. Jaya Bachchan también era el miembro de la ley. Espero que usted ha entendido. Rekha también. En el miembro de la ley. 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 El miembro de la ley. Como un ejemplo. El public account committee. El parlement committee. El public account committee. El head de la ley. El president of opposition party. Lo repito. El president of opposition party. El parlement committee. Elışver o revés. Selfie administración. Sonido. Voz. VCPI. El plan y aparte. El purple audit. Y el report. de la ley. El grupo opinion Office. ¿De Trump? Eso es un leyendo de creative f pens magazines. Si. Él es iluminado en ley. Y sí. El informe de la ley. El bien funeció. ¿Cómo se nos pregunta ya? Entonces Targeted video Reported a lo que es el Op föret ох erste a the Left Ahora ve un caso Si su propio cause este report G obviado a la gente Gró pobreza Entonces warum will I suppress it? ¿Ya Theory? Subtivido con los detentes Y 또 en la государidad Questiones En la Hestra de Parlament Yajo y listo Por cierto Esto ya ha sido We want el reyguilla Ele需要 det explicar Todo el ministro We want el reyguilla de el ministro Para jeder Queremos el reyguilla o 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 the oms o o o De la costa de año 15 millones de dólares. ¿Lo entiendes? ¿Por qué no hay que confiscar tu stock de calculadores? ¿Por qué no hay que imposar el fin? ¿Por qué no hay que arrestarse? Porque ya han hecho una fraude con nosotros. ¿Y o no? ¿Todo, el gasto se dio? ¿Se ha hecho aussi? ¿Se ha hecho también? ¿Se ha hecho también interés? ¿Se ha hecho también? ¿Se ha hecho también? ¿Se ha hecho todo eso? Entonces, tu vas a tener высокado. Ahora esta causa de una larga hora de un bray. Imagina que esta noche, esta comandata de una larga hora de un bray, iba a tener corto y un bray, que aquí se ha hecho conmigo aquí y tu manos de barras de tus manos de una car bahía de una mano de 500.000 crores. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y volviendo a una pequeña bolcha de lo que se llama. ¿No ha llegado o no? Y esto es real. Y volviendo a una pequeña bolcha de lo que se llama. Y Harsha diciendo, ¡Ay, esto es tan grande bolcha de lo que tiene el bolacho! Questa que ha dicho, mucho más. ¿Entendiste? Y la bolcha del bolcha de la compañía de blason. ¿Ok? Harsha ha dicho, ¡Ok, bol! Ok. Le llevó un blázer en urgento. En un gran pocket. Luego me llamó a la oficera. Le dije, señor. Le dije, usted tiene que presentar la noticia. Me gustaría la heredad de representación. Entonces, me mandó que me gustaría la heredad de la heredad. Entonces, la oficera dijo, sí, ¿Vishal, señor, el caso tiene usted? Le dije, sí, sí, sí. Ok. Entonces, yo le dije, sí, el caso tiene usted. Sí, sí, sí. Entonces, en este caso, ¿Vishal, señor, el caso tiene que estar haciendo? ¿Por qué está llevando? Ok. De hecho, el hecho tiene que ser una de las 5% de la violación. Ok. De hecho, el hecho tiene que haberle logrado. Queremos algo que pueda suceda. Le dije, señor, ¿sabes? ¿I voy a tratar mi best? Yo soy le consultant. ¿Quién va a su cliente? 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 Aquí está el señor. El señor dijo que I amén en el sector. Y usted tiene que representar su caso. Imagina que el señor de la oficina me está en el sector. ¿Ok? Aquí está el señor. Aquí está el señor. Aquí está el señor. Entonces, me dijo. Que señor que este gran calculador. Este también es el cartero de el cartero. El señor dijo. Dijo el señor. No era esto. No era el espectro. ¿Dónde se dice que es un pocket calculator? Ok. Si hubiera alguna cosa con la sensación, también no se veía el pocket calculator. Mi decir, nuestro discurso no es en la base de la common sensación. Nuestra discurso es basada en las factos de la ley. ¿Qué es eso? Facts de la ley. Ahora, esto es un pocket calculator. El oficial también se ha hecho muy bien. ¿Tiene que estar conmigo? Explain. As per la ley, explain then. ¿Cómo? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Yo me decía, sí, I can prove it. First of all, sí, en tarif, el pocket word no es definido. En tarif, el pocket word no es definido. Ahora, cuando se ha hecho un tarif, no pensaba que el pocket word no es definido. Entonces, el pocket word no es definido. El oficial me dijo, sí, correcto. Correcto, el pocket word no es definido. Entonces, si el pocket word no es definido. Entonces, I want, I want to prove one thing. El oficial me dijo, ok, go ahead. Go ahead. Search me dijo, si el pocket, ¿no? ¿Harsh aquí? No, no, no. ney, me den philosophé. Así es un calculado de las manos. El valor de las personas es 5%. El director fue teniendo ¿Qué, el director fue teniendo a él. ¿Qué, qué ha? Y el director también le dijo a otro director. He hablado de que él es muy experto. A la situación como que donde se ha dado el cálculo de pocket y aquí el oficial dijo pero Mr. Vishal el cálculo es más grande Sir, el cálculo de pocket es no definido donde se dice que el cálculo de pocket debe ser pequeño o grande el cálculo de pocket ¿qué ha llegado? el cálculo de pocket ¿qué es lo que debería ser de 12 x 12 cm? o no debería ser grande si el oficial dijo entonces el oficial dijo damos no juega no juega no juega no juega no juega qué es lo que? damos becomes grande cálculo de pocket e en el cálculo de pocket a ese al cálculo no vishal no vishal no vishal no no me dejado pero señor yo voy a decir am I wrong? no entendí Ok, esto se dice, no lo ha dicho. La oficera estuvo en la oficera y le dices, le demand order final. La de orden ha llegué a mi mano. Ahora, la de orden ha llegué a mi mano. Ahora, la de orden ha llegué a mi mano. Ahora, no lo ha dicho a mi mano. Y después de ver esta orden, me dijo que esta conozida injusticia. Me da justice. ¿Qué es el caso de la justicia? ¿Vale? Entonces, para la justicia, ahora va a ir un tercer organ. ¿Y que es la justicia? Judicial organ. Cuando en el acto no hay palabras, no hay palabras, no hay obvio. Hay diferentes interpretaciones. Entonces, ¿qué es la justicia? ¿Y qué es la justicia? ¿Quién decide la justicia? ¿Quién decidir? No te lo sabía. ¿Qué es lo que suceda en la justicia? ¿Qué es lo que suceda en la justicia? деле, cual es la cual es lo que es esta esta es en el caso, que esta mal000 esta vista la cual Y se decidió en la República de la República de la República de la República de la República. Y se decidió en propituyación con el país. y arrest and confiscation quashed. ¿Qué significa? Que el Supreme Court ha dicho que que hay que dar a taxa. Pero nosotros no creemos que el asesino ha hecho fraudulido. Porque act es subject to different interpretation. Entonces no diríamos que el asesino ha hecho fraudulido. Por eso, el asesino y arresto y confiscación no ha hecho y va a taxa y interés. I hope you understood. Entonces, en este caso, en este caso, el tercer organ, y ese organ es el interpretativo organ. Lo que interpreta el asesino en el caso de contradictorio o controversia. ¿Está claro? El asesino es, ahora veamos. Lleguen, debajo de la judicial organ, el asesino es, el asesino. ¿Ok? El asesino es, el asesino. En el asesino es, el asesino. Si, al al alboza. El asesino es, el asesino es. ¿Qué leigtes si iten? El asesino. Serio. ¿Estrategnico leечo? Appellate Authority, i.e. Commissioner Appeal. Appellate Authority, i.e. Commissioner Appeal. Ahora la primera pregunta. ¿Cuántas veces hay en India? Uno. ¿Y eso se hace en Bajaro Road? ¿Dale? ¿De dónde? En Delhi. ¿En India hay unión de la ley? En Delhi. ¿Ne de la ley? Nos constituciones dice que la decisión de la ley de la ley es la ley, no se cambió en el parlamento. Yo repito, una vez, ¿no te has dado cuenta con esto? La decisión de la ley es la ley, no se cambió en el parlamento. En el parlamento. ¿O la ley de la ley es la ley? Si se el de la ley es la ley es la ley. Entonces, no lo que se puede hacer la ley de la ley de la ley, no se puede cambiar la ley de la ley. Luego, Next, debajo de la ley hay de la ley. ¿Generally hay de la ley state-wise? ¿O a veces cuando se encuentran 2 o 3 estates? ¿Estamos en cuenta de la ley? Entonces, la ley de la ley de la ley. ¿De la ley de la ley tribunales? ¿Cómo se hace desde la ley? Es una buena historia. Para tu conocimiento es mejor. ¿Cómo se hace la ley tribunales? ¿Qué es lo que vemos en general? ¿Normal en la ley de la ley? En la ley tribunales esok. En la ley tribunales es un granudales, en la ley tribunales es lo que vemos en elomorphismo. ¿Districorde? ¿Qué es lo que vemos en el sector? ¿O lo que vemos en el campo? Y del civil. Pero este el concepto de la ley tribunal es especialmente en la ley de las leyes de la ley. El concepto de la ley tribunales es una ley de la ley tribunal. En la ley tribunales nos llamamos de la ley. ¿Eso? ¿Eso siempre se convirtió? ¿Eso? ¿Enca. Enca. 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 y nos llamamos en GST en la simple word, tribunales. ¿Cómo se ha hecho? La historia es en 1991-1992. Cuando en la district court todos los casos, en la social, en la criminal y en la taxa. Se ha hecho en la confianza. Así que hayan muchos casos en la justicidad. La gente tiene más tendencia en la justicidad. ¿Qué pasa en la justicidad? El caso de los casos están en la justicidad. ¿Qué pasa en la justicidad? Después de una magistra y la justicidad, la justicidad de la justicidad entre 3 años. ¿Por qué las por estas tantas tendencias? La justicidad de la justicidad. Se los casos se dissipan los casos de la justicidad. se ha llegado, luego el High Court y luego el Supreme Court es decir que un caso se ha llegado en el Supreme Court se ha llegado a menos de 20-25 años se ha llegado en el gobierno también y el taxpayer también ¿cómo? si el gobierno de la taxa ¿qué es lo que es el valor de tiempo? espero que has entendido y el taxpayer también por eso por aquí esto se propone que un taxista se ha llegado a fast track court ¿qué es lo que es lo que es lo que es? que sea que se ha llegado a fast settlement y que se resolvido a las casas entonces primero la primera vez el Tribunal se ha llegado en el taxista en el nombre de ITAT y luego en el indirect taxes y ahora tus casas no llegan a la district court o no llegan a la civil court De la 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 bonita authority that is commissioner so that case is fast solved. I hope you understood so this structure was the judicial organ this type I hope you have to understand this whole structure. Okay? Then? Sir, what is the whole discussion of the exam? What is important now? I am coming. What is the exam? What is important for the exam? This is very important for the knowledge that the structure of the administration can be done. But here we are looking at I will especially discuss rules and regulations rules and regulations and notifications Okay? And this exam will come or in MCQ can come who have power to issue rules who have power to issue regulations and who have power to issue notifications and circulars So this will have you to learn now now see this structure will come to understand the hate Constitution of India This is our supreme law after that it is Act after that it is Rules Regulations Okay, which rule makes it? Central Government Act which makes it? Parliament Is Parliament legislative organ Yes or No? And rules Central Government or executive I hope you understood I hope you understood After that it is Regulations CBIC Notification Government and Circulars CBIC Let's go When the Act has been made Listen to everyone When the Act has been made What is the need of rules? Like in GST In GST In GST there are more rules than sections If you read then from sections the rules managed in GST Every place has power Central Government Central Government will be made Central Government will be made and we will see many rules which is applicable What are the rules made? Okay Let's take a story to explain that the rules will be made If your income tax has become Income tax you have Section 40 A3 Who do you remember Section 40 A3? What was it? Cash payment How much cash payment is allowed How much cash payment Yeah No, not normal for GTS How much? 10,000 But, there are exceptions Yes Exception and there are rule 6-D rule 6-DD So, one is a section Okay One is a section And one is the rules Yes or No? Section means que no hay que tener 10,000 pesos de pagas. Y el regalo dice que en algunos casos es necesario. ¿Quién es un ejemplo? Todos en un mismo. Farm Product. Farm Product. Transport. Y capital asset también puedes comprar. ¿Cierto? Capital asset. Ya, holidays o sea, el banco. Eso también es el regalo. Entonces, bank holidays o sea, también en el caso de que te permiten. Esto es la conexión. Just, I need your 5 minutos. Esto es la conexión. ¿Y por qué se trata de la regla? Ahora, entender la meaning. Si no hay regla, y no hay regla de la regla, la 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 regla de la regla. Si no hay regla de la regla, y siempre act. Y aparte de la regla, nadie no va a aceptar. Así es. Entonces, la regla de la regla. Mira. Imagina. Aquí. Diwali periodo. Diwali periodo. Shri es un trader. Y en la diwali periodo, aquí, él ha hecho a la regla de la regla. Hay una regla. Y en la regla de la regla. Y en la regla de la regla. Hace dos regla de la regla. Y ahora. La regla era que, en la februada periodo, el regla de la regla, no era para que le regla de la regla. No era así. En una regla. Ya, no era así. ¿Cara que? Que en la regla. Que se Korean. Ya. Aquí hay algo muy fácil. YUPI, etc. Pero. Yo. Yo estoy contando a ti. No estaba listo para comprarlo. Ahora tenía que comprarlo para comprarlo porque era la temporada. No podía hacer su negocio. Quiero decirle que tienes que gastar el dinero. Y me darte 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 la entrada en la entrada. Purchase account debit to cash. ¿Cash cuánto? Aquí hay 20,000. Y me darte el dinero. Y me darte el dinero. ¿Entendido? No, no, no. Imagina que no hay un poder de reglas. 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 ¿Era no hay un poder de reglas? ¿Oficer está viendo su cash legger? ¿Qué es esto? No hay 10,000 euros en la entrada. ¿Tú me darte el dinero? ¿Para qué es esto? ¿Qué es lo que hacen? ¿Tú? Sí. ¿Tú? 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 No hay un poder. No hay un poder. No hay un poder. Ok. ¿Tú? 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 Shri has dicho, señor, un problema de mi diwali periodo, mi era de la semana, me gustaría hacer un negocio. Yo no podía ver esto, que hay un 10,000 o no. Yo quería hacer un negocio con la ley. Yo quería hacer un negocio con la ley. ¿Cómo me dejaré de la ley de diwali periodo? Ok, el oficial dijo, no, 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 lo que sea, pero no me acepto. Porque yo soy el líder del gobierno. El que la ley ha pasado aquí. ¿Qué es lo que? En el House de Parlamas. Me gustaría seguirme. Esta es la asociación. El Sr. ha llegado. Esa es la falsa. ¿Me voy a poner un álido en ese caso? ¿En algún caso de un caso? ¿Me he entendido o no? Esa es la falsa. En algún caso de un caso de un caso. Y especialmente aquí, el Sr. ha pagado por que en el banco de holidays no podía dar un cheque. O que no podía dar un online pagamento. En el área también. ¿Por qué? Porque el problema estaba en ese momento. Lo que estaba en ese momento. Los holidays. ¿Estas claras? Los holidays de continuación. No estaba preparando. Espero que has entendido. En ese caso, el Sr. ha dicho. No, me voy a poner un álido aquí. Él llamó a toda la comunidad. Que aquí, hermanos y hermanos. ¿Me he entendido? Él le llamó y le dijo. Que aquí, ¿verdad? Aquí, aquí, ¿verdad? El que es la provisión. Este es el que es la Sécción 40 A3. Es nuestra contra. ¿Ok? En general en este caso, no puedo dar en el caso. En el caso. En el caso de los bancos. En el caso de los bancos. En el caso de los bancos. ¿En el caso de los bancos. En 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 el caso de los bancos. ¿Verdad? ¿Verdad? En el caso de los bancos. En el caso de los bancos. En el caso de los bancos. De los bancos. ¿Verdad? 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 de la ley. completed first chapter our introduction to GST. Done? This is our first chapter finished. I have given a summary. In 2 minutes, let's see the MCQs of his photos. Yes, son. We will end the chapter once. What kind of tax can be transferred from one person to another? Yes or no? Answer not dekna. What are the taxes levied on intra-state supply? CGST and CGST. CGST and SGST. Which of the following would attract levy of CGST or SGST? Okay, intra-state supply. Who will notify the rate of tax to be levied under GST? Huh? Central government as per the recommendation of GST? GST council. GST council ke bina patta bhi nahin hain sapta. Is it clear? Actually, what is the word what is the word central government and state government? Don't know bhi. CG and SG. Don't know bhi. What is the difference between direct or indirect taxes? Charge of levy, nature of transfer, different collection pattern, all above, all above, will remain. Which of the following constitutional amendment governed GST law? 101, remember your 101? Yes sir. What kind of taxes are subsequent under GST? Central excise? Yes. State vat? Yes. CST? Yes. Service tax? Yes. All of above. All of above. GST is levied on which of the following? Sale of goods, manufacture of goods, provision of services, supply of goods or services? Supply of goods or services. When did the GST act come into force? 2017. Which of the taxes are out of the purview of GST? Property, tax, stamp duty? Yes. Additional duties of customs? No. Okay. We have to do ACD here. Is ACD in GST? Yes. Exercise duty on alcohol, entertainment tax by local body. Only A, C and D. Only A, C, D. and D. Okay. This GST means that today the taxes are taken. What kind of tax is GST called as? Destination based tax. Yes or no? Which of the following goods will not be covered under GST act? Cooking gas, liquor, petrol, all of above. I said that gas doesn't come. Natural gas doesn't come. Natural gas doesn't come. Is it clear? Cooking gas comes. Yes. Liquor or petrol. Liquor or petrol. And B and C. It will not come. Which of the following is the main motive of the government behind introduction of goods and service tax? To bring uniformity taxes in country? To increase government revenue? To replace all indirect taxes? All of above. All of above. All of above. What is integrated goods and service tax? Impose on import export goods? Impose on value addition to export? Tax imposed on interstate? Trade. And tax international trade. So, look. Okay. This answer will be A and C. Import export also comes in IJST. And interstate also comes in IJST. Is it clear? Okay. Which of the following supplies will be classified as an interstate supply? Supply within same state? Supply within same union territory? Supply between two different states? Supply within two different states? And union territory? From the following who will be the member of GST council? Union finance minister? Union minister of state in charge of revenue? And chief minister of state? Chief minister of state will not come. One and two will come. One and two. Who amongst the following will be considered as a chairman of GST council? Union finance minister? Here. Which of the following functions are performed by GST network? I will find what does dual GST concept means? Charging of both. What? CGST and SGST. ITC of C-JST can be utilized for payment of CGST and then IGST. ITC of SGST can be utilized SGST and and IGST. ITC of IGST can be utilized for payment of first IGST, second CGST and SGST in any order. So in this way we are done with our first chapter. So we will see after short break. the I and I like how and I Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.